Rigo Que te he escrito un verso y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la carta Pasa y siéntate, tranquilízate A ti ya estás aquí, que más te da Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un beso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron las que te pusieron la carta Y fueron mis manos las que te pusieron la carta Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la trampa Fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la cadena Fueron mis manos las que te pusieron la cadena